El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y precandidato a la presidencia, se refirió a la situación actual de esta organización política, dada las diferencias que persisten entre seguidores de Danilo Medina y Leonel Fernández. La presidencia, como todo en la vida, difícilmente se puede encontrar en una organización la unanimidad, en cuanto se refiere a todos los tópicos. Y ustedes verán que en la próxima reunión del comité político, que debería efectuarse el lunes 1 de abril, trataremos los puntos que haya que tratar y no habrá ningún tipo de problema. Agrega no habrá división, pues el PLD sabe cómo unificar criterios. No, de ninguna manera. Yo decía en otro momento que el PLD ha pasado por muchos momentos difíciles, más difíciles que los actuales, y hemos llegado a buenos acuerdos, a buenos términos. Ponía de ejemplo el enfrentamiento que se produjo en el proceso interno de las elecciones del 2007 entre Leonel y Danilo. Y Danilo, aun cuando utilizó algunas expresiones no muy buenas en relación con ese proceso interno, llamó a su militancia, a su dirigencia, a preparar a Leonel para las elecciones del año 2008, y él mismo votó por las candidaturas del PLD. Recientemente el precandidato a la presidencia y presidente de esa entidad política, Leonel Fernández, visitó la provincia de Duarte en el marco de su discurso muy enérgico, aseguró se debe cerrar el paso a la reelección. A lo que Pared Pérez afirma. Mire, lo único imposible, he dicho yo en otras ocasiones, no morirse. Eso es lo único imposible. Después de una vida imposible. Y yo lo que le diría es lo siguiente. Yo soy secretario general del PLD, pero independientemente de esas funciones jerárquicas que tengo, soy un militante y un dirigente del PLD. Y a todo militante que milite en el PLD, lo que se le ha enseñado siempre es que las minorías deben sujetarse a lo que decidan la mayoría. Sobre posible mediación en el conflicto por la candidatura, expresó. Porque con ambos tengo magníficas relaciones que hayan en los fraternos. Y yo entiendo que siempre estaría disponible repetir ese error que he jugado y que estoy en disposición de asumir. Agrega Pared Pérez, de no darse un acuerdo entre Danilo Medina y Leonel Fernández, se considera la solución. Que llegado a ese punto, y ya lo dije hace un momento, debido a las excelentes relaciones que tengo con ambos, yo creo que yo soy la solución. ¿Qué era ese era el dilema ahí, ni tú ni yo? Pudiera ser. Pero ¿cómo creería para que haya habido las funciones? Ni contigo ni sin ti. Tiene mil vales remedios. Contigo porque me maté y sin don, yo me... En relación a los gobiernos del PLD, asegura, han sido más las cosas positivas que negativas. Mire, yo no le voy a decir que los gobiernos del PLD han sido unos de echado de virtud. Pero sí le puedo decir que han sido más las cosas positivas que las negativas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Este país tiene otros rumbos, otro sendero enfocado hacia el desarrollo y el progreso, desde que el PLD dirige el gobierno de la República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.